Mis chiquillos, aquí yendo al Estadio Nacional para vivir esta fiesta maravillosa. Estoy a la altura del famoso amigo de este encuentro cuando no existía el celular. El Piluch. Y miren la cantidad de gente, más que el fútbol. Y allá el cerro, el plomo nevado, toda esa cordillera maravillosa que nos dio la lluvia de ayer. Poquita nieve, se derritió bastante. A ver, veamos San Ramón. San Ramón, San Ramón, está más nevado.